Con más de 140 participantes se desarrolla el Congreso Internacional de Turismo en Linares, Región del Maule. Municipios y especialistas en este ámbito productivo buscan conocer experiencias exitosas en materia de potenciar los atractivos de cada zona y que genere recursos locales. Hasta hace 5 o 7 años atrás siempre eran los mismos lugares privilegiados, hoy no, hoy en diferentes regiones, por ejemplo acá en Linares está llegando gente, se está invirtiendo en hotelería, se está invirtiendo en gastronomía y creemos que tenemos que seguir creciendo. Dios quiera que esto sea el resurgimiento o el gran desarrollo de nuestra comuna, vivimos de la agricultura, vivimos de los servicios y hoy día Dios quiera podamos también vivir del turismo. Ecoturismo patrimonial y cultural, fortalecimiento de emprendedores y promoción, surgen como áreas por trabajar con planes de desarrollo adecuados a la realidad. Yo fiquei contento, satisfecho de recibir a los amigos y como es la tercera vinda que vengo para Chile, para mí cada año que vengo tengo una expectativa de crecimiento en el turismo. La idea es hacer un trabajo en red con las municipalidades y bueno, un gran paso con los congresos internacionales. Tiene que ver con muchas otras cosas que seguramente vamos a mencionar mañana, la instalación de nuevas vías, de mejores caminos y la verdad que hay un montón de cosas, vectores que tienen que incidir en mejorar la recepción de turistas. El congreso en su versión número 22 es organizado por la Asociación Nacional de Municipios Turísticos y la Federación Latinoamericana de Ciudades Turísticas. Hay gente que conoce más Europa o Estados Unidos, repiten su vida dos o tres veces porque faltaba el ida y vuelta entre nosotros. Nuestra América del Sur recibe solamente un 12% del tráfico turístico que se mueve en el mundo, imagínense qué pasó entonces. Estamos trabajando en general con la Asociación de Municipios Turísticos de Chile, tenemos la tarea de llevar adelante de manera conjunta el desarrollo turístico de nuestro país y todo lo que se pueda realizar para discutir, para conocer experiencias, para compartir la visión de desarrollo turístico que existe a lo largo de todo el territorio es clave. Se esperan conclusiones que permitan establecer una carta de navegación que logre un equilibrio entre las riquezas naturales, el turismo y el cuidado y preservación del medio ambiente.